¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, un capítulo más. En esta ocasión, todos los minijuegos de defensa, ¿vale? Empezando desde debutante y terminando por el nivel más experto, vamos a decirlo así, ¿vale? Son juegos sencillos estos de defensa, no creo que tengáis problemas, al menos en la mayoría. En este primero se trata de robar el balón, lo podéis hacer o bien haciendo segada o bien con una entrada normal o simplemente interceptando, ¿vale? Poniéndoos delante del balón. El tip es que cuanto antes lo hagáis, mejor. O sea, cuanto menos carrera le dejéis al rival con el balón, mejor, ¿vale? Pudiendo conseguir hasta mil puntos si lo hacéis en la propia línea, el robo. Nada, este segundo minijuego se trata de, en lugar de la entrada normal, utilizar el cuadrado, ¿vale? Incluso podéis hacer una entrada fuerte pulsando el R1. Da igual, chavales, no importa. Siempre y cuando hagáis en segada, os van a dar mil por robar y unos puntos extra, ¿vale? Por haberlo hecho con segada. Entonces, si lo hacéis con segada, ya veis que yo aquí fallo un montón, ¿vale? Y da igual, no importa. Voy a conseguir la puntuación más alta porque este juego no tiene tiempo y no tiene intentos. Simplemente te salen en dos tandas cuatro jugadores y les tienes que quitar con segada a esos cuatro jugadores sin hacerles falta. Ojo, cuidado, eso sí. Y conseguiréis 12.000 puntos que es la puntuación máxima. En este se trata de interceptar el balón. Como consejo os diría que os acerquéis al jugador que tiene el balón en el momento exacto, cuando la raya transversal se ponga de color verde, os acercáis al jugador y mantenéis el ET o L2 pulsado, ¿vale? Y cuando vaya a dar el pase o cuando queréis que vaya a dar el pase, pulsáis círculo o B o, bueno, la entrada normal, ¿vale? Para interceptar el pase. Y lo que sí que os diría es que tenéis que tener en cuenta a la hora de salir corriendo que lo hagáis al tiempo, ¿vale? No le deis antes de empezar. Cuando empiece el juego, le empezáis a correr porque si no os quedaréis atrás. Bueno, en este se trata de robar balones. Es que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? O sea, quiero decir, no es un juego que sea para nada difícil. Os van a dar mil puntos cada vez que robéis el balón. O sea que no, quiero decir, no vais a conseguir tampoco... O sea que no es, dependiendo de cuánto se acerque el rival, os van a dar más o menos puntos. O si lo hacéis con segado de entrada normal, da igual, ¿vale? Simplemente son seis mil puntos y ese es el récord del mundo. Te quiero decir que no, que no. Que es para todo el mundo igual, ¿vale? En este sí, cuanto más tiempo pase, menos puntos os van a dar. O sea, si robáis el balón ahí, os van a dar dos mil puntos. Si llega, por ejemplo, en esta ocasión, por ejemplo, aquí hasta el medio del campo, ¿vale? Y le robáis aquí el balón, pues mira, os baja a mil setecientos noventa y tres en este caso, ¿vale? No hay tiempo. Lo que sí que hay que tener es, pues mucho cuidado, ¿no? Para que no se os escapen los jugadores. Entonces, mi consejo sería que si os podéis acercar mucho al rival, le hagáis una segada antes de que salga al campo, ¿no? A la participación. En este caso se trata de interceptar el balón, sin más. Bueno, como tipo os diría que si no llegáis a algún balón, o sea, si hay algún balón al que veis que no vais a llegar, hagáis una segada para interceptar el pase, ¿vale? No sé si en este juego lo hago yo alguna vez, pero bueno, os diría eso, ¿no? Si veis que no llegáis, hostia, tiraros, ¿no? Que igual conseguís interceptar el pase. El juego es sencillo porque os dicen, os marcan hacia dónde va a ir el balón, ¿vale? O sea, os lo dicen directamente, ya estáis viendo, y simplemente es poneros en medio de las líneas discontinuas e interceptar el balón. ¿Veis? Aquí he hecho una segada, por ejemplo, digo, hostia, no llego, pues hago una segada. O sea, os diría también que cuando veáis que el balón es inminente, ¿vale? O sea, la llegada del balón, pues pulsarais la entrada normal, ¿vale? El círculo o el botón B en Xbox para interceptar el pase con mayor garantía, ¿vale? Sin más. Bueno, en este juego el jugador, tenéis que interceptar el balón y yo lo que os diría, a ver, el jugador si consigue pasar al otro lado, luego va a volver, ¿vale? Pero obviamente vais a perder mucho tiempo, os van a hacer perder mucho tiempo y además os van a dar menos puntos. En vez de 1000 os darán 700 o lo que sea, ¿vale? No utilicéis la segada porque os van a dar 750 puntos en el siguiente robo, ¿vale? O sea, yo diría todo entrada normal, ¿vale? Yo lo que hago, yo lo que hago es coger y irme hacia un lado para hacer que ese jugador vaya hacia el otro. No sé si me entendéis, ¿habéis visto, no? Yo me he ido hacia arriba para hacerle que el jugador vaya hacia abajo, ¿vale? Y ahí entonces voy a por él y con el botón de entrada normal le quito el balón. Habrá ocasiones en las que podéis utilizar una especie de pequeño bug que hay y es tocar otro balón, ¿vale? Si veis que el jugador se os escapa, podéis tocar uno de esos balones que se ha quedado por ahí en el medio y os darán, lo contará como que habéis robado el balón. No sé si me habéis entendido, pero cuando os pongáis a jugar y tocáis un balón que está por ahí en medio, ¿vale? Os vais a dar cuenta de que como efectivamente, bueno, pues tras esa pérdida de balón tocáis el balón y os lo cuenta como si hubierais robado el balón que tiene el tío, ¿no? Fijaros, ¿habéis visto? Ahí he tocado el balón y ha perdido él el balón, ¿no? Incluso, bueno, vuelvo a tocarlo. No lo podéis hacer demasiado pronto, este truquito del que os estoy hablando, ¿vale? Pero... pero bueno, pero sí que podéis hacerlo, ¿no? O sea, en cuanto el tío vaya a entrar en la zona y así ganáis, os rascáis unos segunditos, ¿no? Al marcador de tiempo, ¿no? Si veis que se os va a escapar el tío, también lo podéis utilizar. Fijaros que igual aquí tocó un balón y no funciona, ¿veis? Lo que os digo, lo he hecho demasiado pronto. Pero ahí he tocado otro y ya ha funcionado. Y así he conseguido ganar o rascar algunos segunditos, ¿no? Y bueno, pues fijaros que la puntuación va a ser muy buena, increíble. También os adelanto que en esta ocasión tampoco hemos batido ningún récord del mundo, pero lo que sí que os digo es que si no en todos, que creo que no en todos, en la mayoría de ellos hemos hecho, bueno, pues muy buenos puntuajes en el top 100, ¿vale? Así es que, bueno, si os parece, vamos con el último juego, que es el del portero. Simplemente, bueno, ya os dice ahí que pulséis el R3, ¿vale? Lo unís un poco hacia adentro y lo movéis a esa zona verde, ¿vale? Luego, un poco más adelante, ahora tenéis un jugador. Lo podéis utilizar, ¿vale? Al principio y luego rápidamente coger el portero. Mi recomendación es, para no liaros, utilicéis solamente el portero. Y ya habéis visto que en esa ocasión, por ejemplo, ha conseguido, estando el jugador quieto ahí parado, ha conseguido robar el balón. Quiero decir, para no liaros, ¿vale? Para no tener que andar coordinando las dos cosas, utilicéis solamente el portero porque es un juego muy sencillo, ¿vale? Ya habéis visto que todos hemos hecho A, ¿vale? Y ya estáis viendo, bueno, el marcador 57 del mundo, 50 del mundo, 100 del mundo, 50 del mundo, 40 del mundo, ¿vale? Con puntuaciones siempre muy altas, ¿vale? Muy superiores. 19 del mundo en esta ocasión, ¿vale? Y en el último de todos, el de portero. Bueno, son 3.500 para todo el mundo, me pone 50 del mundo, podía ser 100, ¿vale? O sea, tranquilamente, porque son 3.500, es el récord del mundo ya directamente. Estás empatados con todos ellos, ¿no? Pues nada más, chavales, nos vemos en el siguiente capítulo, que será, como estáis viendo, porteros, y lo empezaré con vosotros, ¿vale? Un saludito, dejad ahí un like, un comentario si tenéis alguna duda. Agur, agur.